¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu. Y a día de hoy, en este domingo de chismoseando, quiero contarles cómo fue mi experiencia cuando me dio apendicitis. La verdad, fue una odisea por completo. Yo creo que podríamos sacar una película porque fue una experiencia demasiado horrible y demasiado larga. Y vamos a empezar. A mí durante muchos meses me empezó a doler el lado derecho, más o menos por el año 2009. Me dolía demasiado en la parte baja y siempre que iba el médico me decía, no, eso no es nada, esos son tus ovarios, demás que este mes estás ovulando por ese lado. Quiero hacer un paréntesis y explicarle algo a los hombres y es que las mujeres ovulamos una vez al mes. Y un mes lo hacemos por el lado derecho y al mes siguiente lo hacemos por el lado izquierdo. Vuelvo con la historia. Cada vez que yo iba por ese dolor, me decían o que eran los ovarios o que era una infección urinaria. Entonces, obviamente, yo no hice caso de ese dolor y seguí mi vida común y corriente. Pero para abril de 2010, la tragedia sucedió. No recuerdo, fue como abril 11, si no estoy mal, fue por esos lados. En las horas de la noche, yo estaba con Jorge, estábamos viendo televisión y me agarró un dolor impresionante. Si ustedes no se imaginan, fue la cosa más horrible de este mundo. Más o menos a las 8 y media y se me subió fiebre. Yo pensé que era que me iba a dar un virus, que iba a estar malita del estómago. Le dije adiós a Jorge, chao, chao, estoy muy mal y me acosté a dormir con ese dolor e insoportar. Durante toda la noche, seguí igual, no soportaba el dolor, pero no quise decirle nada a mis papás. Al día siguiente, a las 4 y media de la mañana, me desperté y le dije a mis papás que me sentía muy mal. Mi mamá me dio una pasilla y el dolor disminuyó. Pero viendo que ya estaba pálida y que no podía caminar derecho, me dijeron que fuéramos al médico. Nosotros en esa época teníamos la salud del gobierno, entonces tuvimos que pagar un médico de nuestra cuenta porque si iba a la APS me demoraba mucho en que me atendiera. Yo ya sabía que era apendicitis porque había leído demasiado sobre ella y lo que me pasaba era que si yo me paraba en mi pie derecho, me dolía demasiado. Y no era capaz de sostener merecha, yo andaba así. Era impresionantemente el dolor. Cuando fui al médico, él me revisó y me dijo, si tienes apendicitis o tienes que ir para urgencias, te voy a dar una orden para que te operen inmediatamente. Que te hagan una ecografía antes para descartar, pero lo más seguro es que eso es lo que tienes. Jorge siempre ha sido el que me acompaña en mis enfermedades y Jorge en esa época vivía lejos de mi casa. Lo llamé y le dije, soy muy mal, tienes que venir por mí para que vayamos al hospital. Ahí empezó la lucha extraordinaria. Jorge se demoró más de una hora para llegar, yo tenía un dolor insoportable y no podía comer nada porque sabía que me iban a operar. Nos demoramos mucho en llegar al hospital. Cuando llegamos, me ingresaron y lo primero que me dijeron fue, en este hospital no te podemos atender porque el gobierno no tiene convenio con nosotros. Viendo que yo estaba tan mal, me dijeron, no, pasa, te vamos a atender y vemos qué hacemos con tu problema. Eso fue en horas de la mañana. Me tomaron un examen de sangre y transcurrió el día y en horas de la tarde yo estaba sentada, veíamos varias personas esperando, cuando llegó un enfermero con una camilla y me dice, ¿tú eres Luisa? Y yo, sí, yo soy Luisa. Bueno, Luisa, te voy a llevar a pediatría. Y yo me quedé en blanco. Yo estaba con Jorge y yo les dije, ¿cómo así que a pediatría? Sí, Luisa, es que tú tienes un embarazo ectópico. Ustedes no se imaginan, yo sentí morir, a mí se me bajó todo, yo me puse pálida, yo sentí que me iba a esmayar, los ojos se me pusieron rojos, o sea, yo ya salvo de la muerte. Cuando yo le dije, ¿estás seguro? Sí, ya la ambulancia está afuera, entonces yo no sabía qué hacer, Jorge me miró, los dos nos miramos, casi nos morimos. ¿Cuándo? Me dijo, pero tú eres Luisa. Y dijo otro apellido. Y yo, no, yo soy Luisa Garcés. Ah, no, nos equivocamos. Era una chica que estaba a unos puestos que yo. Después de ese susto, seguí esperando y esperando cuando se llegaron las 9 de la noche y lograron solucionar el problema de que mi EPS no me atendía. ¿Cuál era el inconveniente? Que ya habían pasado muchas horas, después de mucho tiempo te pudo dar peritonitis y yo ya estaba en un estado muy avanzado. Y no solo eso, en esa época yo era anoréxica. Cuando me preguntaron mi peso, yo di un peso que no era porque yo no sabía que había agasado tanto. Después les cuento esa otra historia. Entonces me entré a una cirugía, me despedí de Jorge, mis papás. Chao, chao. Supuestamente se demora 15 minutos, es un procedimiento menor, no te preocupes. Entonces me eché la bendición, entré. Lo único que me acuerdo es que me pusieron la anestesia, mide la hora y dije me siento borracha. Me dormí y no me acuerda de nada más. Y cuando desperté, ustedes no se imaginan el dolor. La cosa más impresionante. La mayoría de personas dice que no les duele y es genial, pero yo soy una persona que me inflamó muy fácil y me duele demasiado. Y ese no era el único inconveniente. Ya me está dando peritonitis, entonces fue muy difícil sacar el apéndice. Y para completar la historia, me morí durante la cirugía. Yo no les voy a decir que yo vi el túnel, que Dios se me apareció, que tuve una revelación divina, pero lo supimos por la historia clínica y porque cuando desperté, a uno el cuerpo le duele increíblemente. Es como si un camión te hubiera atropellado, porque los choques hacen que te sientas así. Para completar el drama, vi a Jorge, me dijeron que él no se podía quedar, que se debiera ir para la casa y volver al siguiente día. Eso fue más o menos a las 11. Pero la anestesia, lo normal es que tengo un efecto secundario y de la depresión. Lloré cual magdalena. Toda la noche lloré, llamaba a mi mamá, a mi papá, como me tuvieron que entubar por la cirugía, la garganta se me cerró, yo no era capaz de respirar, de tragar. Fue la peor noche de mi vida. Al día siguiente, en horas de la mañana, yo no pude ir al baño, me aguanté toda la noche porque yo no era capaz de hacer mis necesidades en ese coso plateado. Me aguanté hasta el día siguiente que pude caminar y me dijeron, ah, te vas a dañar tú sola. Uno enfermo muriéndose, me tocó dañarme yo sola porque ni Jorge podía ayudarme. Me decí como pude, me vi la cirugía, me dijeron que me la habían hecho plástica para que no fuera tan fea, porque obviamente era joven y de pronto podía usar vestidos de baño, entonces para que no fuera tan río. Y la prueba para darte de alta del hospital es tomar una bebida y que no la vomites. A mí me dieron aromática y fue asquerosa. Yo tenía el vómito acá, pero me aguanté porque yo no quería estar más en el hospital. Me enviaron para mi casa, dieta líquida una semana, no podía comer absolutamente nada sólido, pero como la señorita Luisa es tan rebelde, cuando uno le va a dar vómito, le va a dar vómito. Eso quiere decir que te fue mal con la anestesia. Obviamente por la noche parecía el exorcista. Tal cual. Vomitaba y vomitaba y vomitaba, tanto que me tuvieron que llevar urgencias porque el susto era que me descosiera y me lastimara por dentro. Luego de eso me empecé a normalizar un poco porque seguía caminando agachada, la cirugía me dolió demasiado y seguí con dolores abdominales. Les cuento que hasta ahora los dolores no se me han quitado en la cirugía. En la cicatriz me duele demasiado, no puedo hacer abdominales, no puedo levantar cosas pesadas porque me duele mucho. Y lo que hice en los médicos es que cerré muy muy apretado, entonces los músculos están muy juntos y eso hace que me duele. Yo sé que la cosa no hubiera sido tan grave si me hubieran tratado a tiempo, pero bueno, así son los médicos de este país. Gracias a Dios estoy viva, igual esa cirugía fue como un salvavidas para salir de otra situación maluca que fue la anorexia, gracias a eso como que reaccioné. Aunque el diosito no se me apareció y no me iluminó, sí fue una forma de decir no, no más, no quiero ser anorexica, esa no es la vida, me estoy muriendo. Y en algo cambió, el haber pasado por una situación tan traumática, si algún día llegan a sentir un dolor similar a este, que no puedan caminar, que se separan en el pie derecho, les duela, por favor vayan rápido a urgencias y díganle a mi hijo, no tengo apendicitis, revísenme, revísenme. Siempre nos dicen que es un embarazo porque es joven, pero en realidad no es así. Espero nunca les pase eso, pero si les gustó la historia, recuerden darme pulgar arriba. No olviden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest, aparezco como EasyWillDo. Y si eres nuevo en el canal, en esta parte te estoy dejando el link directo para que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!